Estamos acá en la puerta de un emprendimiento de un barrio cerrado, en realidad son varios barrios cerrados dentro del complejo y tiene 75.000 metros cuadrados totales construidos, de los cuales 30.000, que es un barrio completo, no está declarado en absoluto, con lo cual estamos procediendo a notificar. Son 120 propiedades aproximadamente, esos 30.000 metros cuadrados, y tienen 30 días a partir de eso para rectificar la declaración jurada y a partir de ahí empezar a cobrar el impuesto que corresponde. Con la multa correspondiente, que puede llegar hasta los 400.000 pesos, y luego hay que recalcular hacia atrás la deuda que se haya generado desde el momento en el que hay una novedad constructiva y no está declarada. En Mar del Plata en total tenemos detectados unos 310.000 metros cuadrados construidos sin declarar, y si tomamos todo el operativo verano que abarca desde San Clemente hasta Necochea, estamos hablando de 366.000 metros cuadrados sin declarar, aproximadamente son 40 millones de pesos de impuesto inmobiliario que vamos a empezar a recaudar a partir de ahora, luego de las notificaciones. Y bueno, es parte de un trabajo que venimos desarrollando durante el año y que es uno de los objetivos centrales para nosotros, porque es ampliar la base imponible a partir de detectar metros cuadrados no declarados, lo cual es una evasión impositiva, y además lo hacemos con un criterio de progresividad, empezamos, nos pusimos un orden, empezamos por aquellas construcciones de mayor valor, porque es la manera que entendemos nosotros de respetar el espíritu de las leyes impositivas que aprobó la legislatura, donde se busca tener una estructura tributaria progresiva. Más este año, que fue un año muy complicado, y de cara al 2021, que es el año de la vacunación y la reconstrucción post-pandemia, poder generar recursos para que el gobierno de la provincia pueda llegar a todos, empezando por los que menos tienen. Ahora puntualmente estamos hablando del operativo verano, por eso puse el foco en la costa atlántica, pero esto es algo que venimos haciendo, sobre todo en el Gran Buenos Aires, la extensión del AMBA, de la mancha urbana, tomando la ciudad autónoma de Buenos Aires y el conurbano, el crecimiento de esa área, en los últimos 20 años, la mitad del crecimiento de los metros cuadrados que se construyeron son barrios cerrados, o sea que es una problemática estructural histórica y secular en la provincia de Buenos Aires que tenemos que tratar de resolver ordenando el ejercicio del derecho de propiedad y también ordenando desde el punto de vista tributario en el cobro de los impuestos, porque en general la gente que accede a ese tipo de viviendas, como decía antes, tiene un pasar que es superior al del promedio de los y las bonaerenses que cumplen con sus impuestos, pagan por los metros declarados construidos que tienen, y la verdad es muy injusto que se den estas situaciones donde unos pagan y unos no, y encima los que no pagan tienen un mejor pasar económico.